esta forma argumento deportivo no yo le quiero dar gracias a todas esas personas que me han apoyado en este momento allá en puerto plata sosúa donde vengo de maranata y está muy está muy contento todito allá de que por primera vez de la liga también que salgo de liga juan rosario soy el primer grande liga para esa liga y está súper contento todito bueno se nota